Luego que sufriera una descompensación en el Complejo Judicial Managua, el reo político Eliseo Castro se encuentra desaparecido. Ninguna autoridad da información de su paradero ni de su estado de salud, denuncia Yonarqui Martínez. El Liceo de Jesús Castro Baltodano es un privado de libertad de la tercera edad. Es un enfermo crónico que ya había sido reportado a los organismos internacionales. El día de ayer sufrió una descompensación, es lo que tengo entendido por noticias de la jueza. Sí había ya reportado que había tenido cuadros febriles, tos y dolor de garganta. Sin embargo, hasta el día de hoy no sabemos del paradero de don Jesús. Nos trasladamos al hospital Yolanda Mayorga, que como la jueza nos informó que él iba a ser trasladado para allá, nosotros no fuimos al hospital, no está. Posteriormente la familia se dirigió al alemán nicaragüense, fuimos al sistema penitenciario hasta el día de hoy, no nos han dado respuesta. Mañana esperamos respuesta del Ministerio de Gobernación. Si algo le llega a acontecer a don Eliseo de Jesús Castro Baltodano, es culpa de las autoridades del sistema penitenciario nacional y por ende del Ministerio de Gobernación. Claro está que los familiares tienen el derecho de saber dónde está su familiar, tienen derecho a la información, el privado de libertad tiene familia, quien responda, y un abogado que en todo momento esté exigiendo que se respeten sus derechos humanos. La abogada indicó que lo sucedido por este reo es una muestra de lo que pudiera estar pasando dentro de las cárceles del país con los detenidos en el contexto de las protestas cívicas. Sí, aparte de don Eliseo Jesús Castro Baltodano, hay otros que han sido reportados, como te dije, con cuadros febriles, sin embargo no se les ha dado atención médica. Lo que pasó ayer con don Eliseo de Jesús Castro debe dejar en evidencia los delitos que está cometiendo el sistema penitenciario en contra de cada uno de los privados de libertad. No le provee medicina, no le provee de un médico, y llegar hasta estas alturas a una sala de audiencias a desplomarse y salir en un estado grave no es más que las consecuencias y la irresponsabilidad del sistema penitenciario. ¿Ustedes interpusieron algún recurso, algún escrito ante el Ministerio de Gobernación? Anteriormente nosotros habíamos interpuesto un escrito ante los juzgados porque sabíamos el estado de salud de él, sin embargo la juez no dio lugar. El día de hoy sí se interpuso otro escrito ante el Ministerio de Gobernación exigiéndoles nos digan dónde está don Eliseo de Jesús Castro Baltodano. Bueno, como te dije, hasta el día de mañana podríamos tener noticias de realmente qué es lo que ha hecho el Ministerio de Gobernación con él. Marcos Medina, Noticias 12.